Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces doncha, empieza a vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties La copa de vino, la libra del mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo fenomenal Pero yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi cama, me lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto De mis cinco, de lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienen buscao', sí Siempre era la uno, me tuvo ese palcao' Cuando vuelto a por el condado, contigo siempre he levantado' Yo eres mi señora, pero Lo más cinco mil, el cabrón se foran Los invitados ya no quieren pandora' Como prision a los hombres perfora' Hace tiempo que rompieron el cora Estudié esa puerta pa' ser doctora Pero le gusta el noticia y le voy a dar motora Yo estoy pa' ti en las 24 horas Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamo' a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo, de septiembre te gustó Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se lo está pasando, bebé Ahí donde no has llegado, sabés que yo que te paré Dime qué quieres beber, ya que tú eres mi bebé Y que nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a mí se es broncha, no se es fijar Y si tú te lo quito, tú me lo paro Y tú pa' de bien, la vida de mani Y tú te bien suelta, tú desapar Y tú mueve el culo, fenomenal Pero yo te voy a orar, sé como ánima Si no te ha venido, no te voy a esperar En mi cama, no vas a enredar Oh-oh-oh-oh No te voy a esperar, sé como ánima